y bueno así como le iba diciendo estos son los juguen buenísimo de aquí con la juventud ahí está el hermano de la reina de 76 que ha volado dos años consecutivos aquí muy bien 2017 y 2018 ayuda para 500 millas y ahí está el animal esta pareja especial una que compré una subasta con un jambar de puro que eso es maravillado que van a hacer ahí esta especialidad también lo que viene ahí sí que bueno necesitan las cosas señor espero que les guste el vídeo ya tengo los buchones que los tengo separado en la sala de vuelo de donde voy a poner los pichones nuevos para que no me pisen ninguna hembra en el palomar y me vaya a embarazar a ninguna de las mensajeras porque los buchones que estén casados son muy seductores entonces mejor tenerlos para separar le puse un nido en cada esquina del piso de apagaya saquen crías y la vamos a sacar no debo si no le di mi palabra a un par de amigos de darle unos pichones de sus buchones y pues si se los voy a dar en cuanto logre una crítica de ellos y bueno así están las cosas este palomo que está ahí es el juve con jansen con jansen balón ese hijo 76 por lado de ella y por el lado del padre estivo del juve aquel reproductor bueno de palomas entonces eres el papá de esta pareja de palomas que tengo ahí arriba con este paloma que es el 47 44 42 con las 7 44 43 hijos de la reina y de ese palomo que le estoy hablando la reina jansen balón como ven ahí podemos tener un como un 75 por ciento jansen balón porque la reina ella hace malo y es hermana de 76 que la mamá de este palomo que jansen balón con con un jugo entonces lo que estamos haciendo es un grado de consaguinidad para traer como unos palomos que se parezcan lo más posible a que el grande jansen balón que le enseña ya que le dije la numeración para entonces volar yo esos palomas no esto lo que van a hacer ahí no son paul a la competencia son para abrir la línea entonces con otras líneas de acá que tengo y este coger los hijos entonces para vuelo bien eso es pura consanguinidad lo que viene de esos palomas que le estoy hablando de estos momentos o sea